Tratar de verte es un desafío Te imagino despertándote al lado mío Falsas ilusiones, corazones fríos Pero como te hago entender Que cada vez que veo tu foto Me enamoro de esa carita de con él No sé por qué sigues estando con él Cuéntale que cuando él se va tú le eres infiel Dile que estás arrepentida No te trata bien, te descuida Por eso nos vemos con vida Dile que estás arrepentida No te trata bien, te descuida Por eso nos vemos con vida Dile que conmigo la pasas mejor Quiero saltar brigo en una de esas noches frías Me repite en corazones de sequía Y tú eres mía, baby Yo quiero verte haciendo esos movimientos Que algún día en mi mente yo me imaginaba Mira cómo es la vida yo que te soñaba Y ahora te voy dentro de mi cama Dile a él Que en tus sentimientos estoy yo Que desde que él no te atiende Buscas en mi refugio y caloría Tú eres una belleza Siempre te se lo hago regresa Yo la trato como princesa Dime quién te abraza y quién te besa Buscame si tú crees que los dos la pasamos bien En mi cuarto te voy a hacer mi red No sé por qué sigues ocultándome Háblame claro Buscame si tú crees que los dos la pasamos bien En mi cuarto te voy a hacer mi red No sé por qué sigues ocultándome Háblame claro Dile que estás arrepentida No te trata bien, te descuida Por eso no tomo escondida Dile que estás arrepentida No te trata bien, te descuida Por eso no tomo escondida Si él supiera que yo te busco a la universidad En el Panamérica Antes de dejarte te echo cinco mil en la cartera Mamacita Si me dejara entre tus brazos me durmiera Y dentro de ti me perdiera Y si al frente mío te despidiera Y reconociera que tengo por ofrecerte una vida entera Que se pierde no se recupera Soy y cierre tus paños de lágrimas Y tú mi fiel compañera, bebé Me acuerdo cuando te di un beso la primera vez Que estaba nerviosa y pude apreciar tu desnudez Me dijiste que él no te lo hacía como yo Por eso me llamaste pa' que lo hagamos otra vez Búscame Si tú crees que a los dos la pasamos bien En mi corto tiempo ya es el virre No sé por qué sigues ocultándome Háblame claro Búscame Si tú crees que a los dos la pasamos bien En mi corto tiempo ya es el virre No sé por qué sigues ocultándome Háblame claro Dile que estás arrepentida No te trata bien, te descuida Por eso no te vamos a escondida Dile que estás arrepentida No te trata bien, te descuida Por eso no te vamos a escondida Otro capítulo más De Juanca Tu problematic, bebé Yeah, man Janjo de Secret Panda Jackson el Super Bebo el de la Cone La conexión directa El imperio de las misiones High Level Music ¡Si! ¡Si! ¡Si!